¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Hay sujetos que se meten a acosarnos, se meten a masturbarse en las aulas, en los baños, a ver pornografía en cualquier espacio de descanso para cualquier estudiante. En ocasiones hasta en la misma biblioteca te encuentras acoso, ya que como es pública. ¡Ahora somos estudiantes! ¡Ya queremos justicia! ¡Ahora! Siempre meten las propuestas en los cajones, nos dicen sí, sí lo vamos a realizar, pero a fin de cuentas todo sigue igual. Señor, señora, nos sentí diferente, nos están matando delante de la gente. Sí me causa miedo, sin embargo es algo que tenemos que hacer y pues lo hacemos con miedo. A mí me da miedo ir a la escuela, la inseguridad, y más en esa zona, está muy muy fea. ¡Usted exige más! ¡Usted exige más! ¡Usted exige más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! No les vamos a tolerar más inmunación, ineficiencia y corrupción. Queremos seguridad, queremos paz y queremos sobre todo justicia. ¡Justicia! 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 Esta marcha se llevó tras la muerte de dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. El lunes, Angélica Saldívar, de la carrera de Derecho, fue asesinada. La intentaron asaltar afuera de su casa. También el lunes, Bárbara Guerrero, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, fue atropellada. Después de la marcha, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció en su cuenta de Twitter que ni los gobiernos federal, ni los municipales, ni el suyo, el del Estado de Jalisco, han podido ofrecer un entorno más seguro a los jóvenes. También acusó que la guerra contra el narcotráfico no ha dejado nada positivo en los últimos 12 años. De esos 12 años, Aristóteles Sandoval estuvo seis, la mitad de ese tiempo, al frente del gobierno de Jalisco. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.